Las barreras para acceder a la información son las que suelen afectar con más frecuencia a las personas sordas. Por ello, se hace más difícil para las mujeres sordas acceder a información sobre formas de prevenir y reaccionar ante situaciones de violencia en las calles, espacios públicos, lugares de trabajo y estudio e incluso a nivel doméstico. Sí, a las personas sordas les hace falta más información sobre lo que es la protección ante casos de robos que podrían suceder en carreteras, en la universidad, en sus lugares de trabajo, en paseos, etcétera. Porque las personas sordas no tienen acceso al aprendizaje sobre defensa y esto es muy importante pues actualmente hay muchos peligros. Hay robos a mano armada todos los días. Además, esta oportunidad nos la ofrecieron gratis. Aprendimos mucho y es muy importante pues no hay una oferta de capacitación en otros lugares. Estamos agradecidos por ello. La defensa personal es una herramienta que puede significar la diferencia entre la vida y la muerte de una persona que es violentada. Ante los constantes casos de asedio a las mujeres en la vía pública toma aún más trascendencia tener conocimientos de cómo resguardar la seguridad personal. Consciente de ello, Daniela Lizano creó Cell Defense Project e imparte clases de defensa personal. En conjunto con la Academia de Enseñanza de Lengua de Señas Costarricense, Jenson Lesko, impartió un taller gratuito para mujeres sordas. Información hay en diferentes medios, por ejemplo, vídeos en YouTube. Sin embargo, son de forma oral, no tiene subtítulos y no accedemos a la explicación. Además, hay personas sordas que no tienen comprensión de lectura para la información escrita. Entonces, en este tipo de taller presencial, con la presencia de intérprete de Lesko, podemos comprender claramente y aprendemos mucho mejor. Bueno, es importante saber protegernos ante peligros que se presenten en las calles, por ejemplo, robos. Aprender defensa personal es muy importante para mantener a salvo nuestra vida. La mejor pelea es la que se evita, pero ante situaciones de agresión inevitables, conocimientos básicos sobre defensa personal son indispensables. Experiencias como este taller demuestran que es posible realizar los ajustes razonables para acercar la información a las personas usuarias de la Lesko. Es muy importante que la población sorda participe de este tipo de eventos y capacitaciones jóvenes, adultos y niños, para que aprendan sobre defensa personal. Les recomiendo a las mujeres sordas que aprendan defensa personal. Es muy importante para conservar sus vidas ante los peligros que se presentan diariamente, que puedan luchar y mantenerse a salvo. Pues con los conocimientos adquiridos poco a poco, ahora lo que necesito hacer es aplicarlos y practicarlos. Es muy difícil, pero me gusta muchísimo. Puede conocer más de la Lesko y de Cultura Sorda en la página de Facebook y el canal de Youtube de Henson Lesko y saber más sobre la defensa personal en Facebook e Instagram como Cell Defense Project.